E empezamos. El Arsenal femenino se impuso por 1 a 0 en su visita al leading femenino en un partido de la Liga Femenina de Inglaterra. El gol llegó en la segunda mitad gracias a un cabezazo de Mane Babucci, quien aprovechó un centro desde la banda derecha para mandar el balón al fondo de la red. Durante la primera mitad, ambos equipos tuvieron oportunidades de gol, pero las defensas se mantuvieron fuertes y los arcos quedaron en cero al finalizar los primeros 45 minutos. En la segunda mitad, el Arsenal tomó el control del partido y empezó a generar más peligro en el área rival. Finalmente, la presión del Arsenal dio sus frutos en el minuto 63, cuando Ibabucci marcó el gol de la victoria para las visitantes. El Widen intentó responder en los minutos finales del partido, pero no pudo encontrar el gol del empate y el Arsenal se llevó los tres puntos. Con este resultado, el Arsenal femenino se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Femenina de Inglaterra, mientras que el leading femenino queda en la novena posición. En resumen, fue un partido muy disputado en el que el Arsenal aprovechó una oportunidad para llevarse la victoria por 1 a 0 sobre el leading. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte al canal para más contenido y así apoyarme. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.